Hola amigas de Prensita, hoy estamos en un lugar, bueno, ¿ahí vienen a dónde? En una granja, estamos en la granjita del Team Marine, estamos muy emocionados de estar aquí Hola Vale, hola Andrés, bienvenidos a la granjita Team Marine Para pasar debemos de convertirnos en un granjero, ¿quieres hacerlo? Sí, bien, acá tienen sus sombreros y nos vamos a poner una pañoleta para parecer granjero de verdad Nos vamos a poner un overol, a ver, pónganse su overol por favor, muy bien, se lo pone Nos vamos a poner unas gotas, muy bien Todas las especies de pollos se bañan con polvo o con tierra, mientras están escarbando ellos se tiran la tierra encima A ver, ¿cómo caminan o cómo le hacen las gallinas y los gallos? ¿Cómo le hacen? Muy bien, vamos a ir donde están la gallina y el gallo ¿Qué ven de diferente en la gallina y en el gallo? El plumaje del gallo es como de más y el otro es como de sí ¿Y ya vieron dónde más tienen plumas? En las patas también tienen plumas Luego acá tenemos a los cuyos o cobayas Y acá tenemos dos especies, solo que ahorita son un poquito tímidos Porque si los ven, están como escondiditos debajo del pasto Pero acá una forma de poder diferenciarlos es que los cuyos avicinos se parecen o parece que están despeinados Y los shelti o silky son los que están como más peinaditos Acá ha salido un silky o shelti, está tomando agua en este momento Y allá tenemos escondidos a los avicinos ¿Han escuchado por ahí una palabra que se llama peligüey o peligüeyes? Peligüeyas Se los presento, son ellos, son un tipo de oveja deslanada Es decir, no vamos a producir lana como normalmente tenemos la idea cuando decimos ovejas Y son un género también de las ovecitas por acá Son algo uraños, pero ahí los tenemos Esa especie de conejo que tienes cargado ahorita es un conejo peligüeyes Se caracterizan porque sus orejas son bastante largas y casi llegan al suelo A ellos les gusta bastante comer muchas verduras así como a nosotros Les gustan las zanahorias, les gusta el pepino, el apio y todas las demás verduras Amigos de Prensita, en la granjita de Tim Marín también hay veterinarios Ahorita vamos a platicar con una, su nombre es Patricia Gutiérrez Hola amigo de Prensita ¿Qué dato curioso le puedes dar sobre la aburrita? Ok, el dato curioso que te puedo dar es que estos animales tienen la capacidad de poder descansar parados ¿Tú te preguntas por qué? Ok, esto es porque ellos son animales que se conocen como presa Es decir, si un depredador o si ellos sienten que se encuentran en peligro Para no perder el tiempo de estar sentados y pararse y huir Entonces ellos han desarrollado su capacidad de descansar y dormir parados Entonces no está triste No, no está triste, ella en ese momento se encuentra descansando ¿Por qué los cerditos hacen soniditos cuando los agarran? Ah, porque fíjate que de eso suelen pasar dos situaciones Uno, es su naturaleza de lo cual es realizar ese tipo de sonido O dos, ellos cuando nacieron no tuvieron un contacto con las personas Entonces ellos pueden llegar a sentir miedo Es ahí donde nosotros comenzamos a trabajar con tiempo, con paciencia y dedicación Para su cuidado y que ellos poco a poco vayan ganando la confianza en nosotros Y así se sientan seguros Entonces significa que no les estamos haciendo daño Exactamente, no les estamos haciendo daño Al contrario, les estamos ayudando a que ellos confíen en nosotros Se van a escapar por el lado con cuidado ¿Por qué los minipigues se bañan en el agua? Ok, te explico Los cerditos en general no tienen glándulas sudoríparas como nosotros Que cuando jugamos, cuando bailamos, cuando corremos comenzamos a sudar mucho Ellos no, ellos no tienen esas glándulas sudoríparas Entonces para ellos cuidar de su piel y regular su temperatura Necesitan mantenerse húmedos Por eso es que relacionamos, por ejemplo, cuando decimos Estamos sudando como un cerdo Es porque estamos húmedos de nuestra piel ¿Es cierto que puedo tenerlos de mascota? Sí, mi amor, puedes tenerlos como mascota De hecho, estos han sido creados directamente para tenerlos con nosotros en nuestra casa Amigos de Prensita, nos ha encantado la granjita Quiero contarles que también tienen un área de juegos Está súper chiva Y ahorita vamos a jugar con Andrés Hasta cuando pueden venir nuestros amiguitos de Prensita acá Vamos a estar con la granjita hasta las primeras semanas de septiembre También los invitamos a venir pronto porque esta es una exhibición temporal Ya lo saben amiguitos, además de divertirse van a poder conocer animales que están muy bien cuidados Nos vemos en la próxima Adiós amigos de Prensita Adiós